Yo celebro que estemos una vez más juntos trayendo soluciones y cambios a cada uno de los municipios que ustedes conducen a partir de la decisión política de la Presidenta de la Nación de llegar con estas inversiones a través del Ministerio de Infraestructura, nuestro compañero Julio y todo el equipo coordinado por el Jefe de Gabinete, que ha sido una constante a lo largo de estos años. Yo creo que este es el gran cambio que hemos llevado juntos en estos años en la Provincia de Buenos Aires, integrando Nación, provincia y municipio. Y yo los felicito por la coherencia política de darle continuidad a este sistema de trabajo que ha generado múltiples beneficios, desde lo social, desde lo económico y lo productivo. Y la primera y segunda sesión electoral seguramente son la máxima expresión de esta influencia positiva de las políticas nacionales que se ven reflejadas en la creación de puestos de trabajo, en la baja de la pobreza, la baja de la mortalidad infantil a partir de las obras de infraestructura social como cloacas, agua potable. Cualquier indicador que ustedes tomen van a ver los avances significativos que hemos tenido juntos estos años. Y esto es lo que tenemos que cuidar y proyectar ahora hacia el futuro. Y hablarle del sentido común a nuestra gente. Porque creo que esta es la fuerza de este proyecto. Esta es la mejor manera de honrar la memoria de quien fue el fundador, Néstor Quina, en nuestro proyecto y poner el hombro y poner el hombro, como ayer, en el marco de un nuevo día de la independencia, nos convocaba Cristina. Por eso, como recién hacía referencia a Julio, y yo coincido con el modelo, se está o no se está, uno simbólicamente, uno no puede estar, una mujer no puede estar media embarazada, o está o no está. Y esto es lo mismo. No estamos hoy aquí como amigos o familiares. Néstor siempre nos decía nunca se olviden que la política no es un club de amigos. La política es un conjunto de compañeros y de eso se trata en este caso en la fuerza que nos contiene a todos, desde Guado de Pedro, Elgardo de Petri, Juliana, Martín, el negro Curto, Talley, Zúcaro, el compañero intendente de Marcos Paz, Curuchet, en fin, Lucas Gui de Morón, que estamos atrás y en pos de un proyecto político. No estamos aquí porque fuimos al secundario juntos, o al primario juntos, o tomamos juntos la comunión, no el bar mismo. Estamos juntos porque creemos en el proyecto que fundaron Perón y Evita en la década del 50 y que continuaron Néstor y Cristina hoy aquí. La Presidenta ayer hizo un comentario en relación al silencio que hay con respecto a que todos nosotros, o gran parte de nosotros, yo hablo en nombre propio porque yo fui una de las víctimas, no de Wikileaks, no de Assange, sino de los cables que la embajada mandaba a Estados Unidos. En el caso mío, ponían todas las tapas de la revista Noticias, de Perfil, las tapas de Clarín, en donde, por supuesto, me hacían una muy pintoresca ponderación. A otros les tocaban algunos otros temas que conversaban con las autoridades de la embajada. Y eso está en un libro, así que lo pueden leer, es bueno verlo. Y sería bueno que todos los que fuimos mencionados por Wikileaks en algún momento, hoy, los que sean candidatos o no, como el caso mío, repudiemos, como lo hago yo en este acto, como hizo la Presidenta, no solamente las filtraciones y las pinchaduras, sino repudiemos el silencio cómplice de lo que no hacen ningún comentario.